Excel Toro de la Brilla es fuerte y después así como nadie nos hacía un carajo en la oficina no me podían dar trabajo a mí porque yo tenía que hacer dieta para hacer trabajo y después darle al resto para el gato y ellos no querían hacer un carajo y me decían mira nomás y vos noticias, algo así y abrí así y vos sabés que no funcionaba como para ver y es tan lento que era la computadora y pues tenía que entrar en el portal de ABC y eso a leer noticias no sé si querés ver videos de ahí y ahí vi que la hamburguesa más cara del mundo sale $126,000 ¿En serio? porque se hace con carne con carne de tu puta madre o sea se le envuelve en oro no, es una carne que no, no es envuelta en oro es una carne que se hace quínicamente para que sea perfecta o sea crean la carne es lo mismo que esperar una con lechuga sí pero crean así acá a la derecha o no vamos a ver? acá a la derecha acá a la derecha Felipe, agárame esta niñonga ah no demostrador al final la mejor aplicación del mundo ¿cuál es? la fotónica ¿qué? la aplicación de John Cena te cuida feliz algún día a más gente le gusta ese meme te cuida feliz algún día a más gente le gusta ese meme a 800.000 personas le gusta y por eso va a llegar a un millón la puta feliz que todavía no supiera que la novia le guste la batida si cae puta tengo todito la señal del mundo acá dios mío mandame una señal la puta estoy grabando esto en cámara rápida no, es que este no el olor a naturaleza muertes ahí muertes ahí mataría porque algo sale acá el olor que rico el olor hija de puta que puta fue la cuba a tu hermana hay un... ¡hijo de puta! que puta yo pensé que yo pensé que yo pensé que era importante tu viaje no asustaste que hagan puta y eso yo dije ojalá salga loca lo grabaste esa primera si grabaste si grabaste si grabaste vamos a hacer por lo que me decís tapas jajaja esta es medio culo culo hijo de puta ¿Esto se va a escuchar? Estos perritos, pobrecito Yo estaba deseando que algo pareje, pareciera ese borracho No se acabe a esa gente ¿Qué? No se acabe a esa gente ¿Dónde hace? Oye pelito, ya te señales tu pie Acá a la izquierda Niñonga, resplandece Pide un cachetadón ¿Qué haces esperar acá el ovni ojo a esa hora? Si es que hay ovni ojo Ahora voy a meter la caña en la masa ¿Qué más tenía esa hamburguesa que no dijera? Esa carne artificial Seguro que no sea de hamburguesa, no creo que sea Perfecto ¿Acá a la derecha está bien? Sí ¿Seguro? Sí, vos no tengo más de derecha ¿Cuánto se vuelve a comer? ¿Cuánto se vuelve a comer? Hija de puta Esos caminos ha faltado Quizás se le ha costado un camino de tierra En desnivelo real Solo en Paraguay Como si tu jefa me haga cara Esta que Si Así cuando no descargas la aplicación Si ¿Y ahora? ¿Cómo nos vamos? Derecho Derecho Como si tu hermana Como si tu hermana ¿Para qué es lo que hiciste? ¿Para qué es lo que existen estas cosas? Para que no haya carrera de motofuando estima ¿Quién puta por ejemplo? Tengo que jugar un auto Jajaja 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 En el oro también Jajaja Eso tiene un pene ahí Si Jajaja Bien por ejemplo Derecho Por acá Esto no me lo esperaba No pero Hay que comprar un terreno acá Puedes comprar también inscrito Derecho por acá Así que está hasta el terreno No me acuerdo cuándo Acá había o no? Hay un cartel de donde se ha aparecido ahí Es normal 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 O sea Esta zona no No hay ni cristo No me sorprende que Haya un cartel desaparecido Yo me imagino que no Que el director de película Te lo voy a dar felices Si vinieras de caminar con el dedo Digo ya Si Itzu hubiera hecho en Paraguay Más de eso En realidad el payaso muere antes de que comiese toda la trama Niño ayuda Se va a atorar el desagüe Esa es torre el desagüe Se muera o que Ambo 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 El pobre desagüe Paraguay Salvador Que fuerte Una copetrolera está acá en medio Si Hijo de puta Mira esta copetrolera es linda alrededor encima Mira mira es el desagüe Ese es el desagüe de que cometrol todo lindo No sé por qué No vamos a morir Quien es el valiente que se paraba a cargar con a motil por acá Es tan lindo Bodega 99 Una farmacia hacia los randos, al lado de una bodega, una farmacia, bodega de la familia Al lado de una lomitería, copetín, Rafa, con una botarra horrible, una botarra, y Alamo Y esta es Alamo Preguntale cuándo cobra ¡Me verga, Arras! ¿Qué se me quedó mirando? ¿Qué pasa? ¿Cómo se quedó mirando? Esto sí me alegra ver grabar La alzada avanza por aquí ¿Qué? Voy a cortar ese pedazo y tomar el video ¡Mira! Qué triste, o sea, no existe más Bain ¿Ese qué? Es un templo chino Esto es una pseudo casa quinta para abandonar ¿En serio? Sí ¿Quién era el comprometido? Twitter, la verdad ¿Qué? Twitter creo que es el comprometido Sí Y cerró ¿Por qué? Todo Dios sabe Para eliminar la competición Para pensar que esa Esa es donde se sacan todos los días Los cortos Ah, ya El niño es impaciente Y todo lo de Bain se pone a YouTube Cuando la mayoría de ellos ya están en YouTube Sí Y en otras plataformas que ni Cristo conoce ¿Cómo se llama? Fluxer Es otra plataforma donde los youtubers se refugian Esa plataforma paga mucho más que YouTube ¿Cómo? Según te lo entendí Esa plataforma paga mucho más que YouTube Sí En otras plataformas también se llamaban Mines Pero ustedes tienen que hablar de política Para estar ahí o de economía O sea, los youtubers que hablan de política Ahí todos los fanáticos te donan por videos No dude ¿Puedo decir que Si hay que vielleicht Eshta que eso no es Que lees que Esa parents Que quer lugares Delouver Que si suficient ¿Si suficienta Y 빠ate Se Remedio de una farmacia así Su remedio era cuando Que hay dinero al chico y eso Tienes que preguntar si tiene condones para perros Condones para perros Hola tiene condones para perros Concha no funciona mi internet Y yo que quería descargar la botonera Una botonera o una negra Una botonera o una negra Acá hay un boludo Cuantos caneco ahí por todo En todos lados hay caneco Joder puta Encima creo que hacen Prefiriéndose al caneco Obviamente gato japonés Canneco No así es el apellido del señor Y por que hay un gato entonces? Por que hay un gato entonces? Y Neko es gato? Porque Canneco es el apellido del El que creó Que hace la referencia Que ajo Mira ese puma San Jose San Jose Y esta es una puma Y esta es una puma Llega como Está en ruido Y chotate, comela, miagra Grabate, ¿só cuando dormiste? Si Alzate a la bañe ¿Qué pasó? Alzate a la bañe Buscan a poder en la Play Store si existe ¿Qué cosa? Prime Buscan a poder, pero subí tu ventana, se hizo ¿Por qué no me hago responsable de la historia en este vídeo? Que le voy a dar un vuelo, loco Concha, me puede caer la botanera Que fuerte ¡Ah! Que fuerte ¡Ah! 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 ¿No te aseguro lo que me decís? Si, esto es de kilómetro 18, me rondo ¿Y eso? Que va a ser de kilómetro 18 Ok 2 kilómetros más y allá está... 10 ¿No es tu casa? ¿Eh? ¿No es tu casa? Si Es mi casa madre ¿Y esa es donde fuimos o qué era? Esa es mi casa Ahí en el que... Es la casa de mi abuela ¿Cuántas casas vas a tener? Una La otra es la casa de mi abuela ¿Cuándo era que vos vivías ahí ahora? No Pues me tengo que ir a la facultad ¿Quién? ¿No es la facultad? No es la facultad Yo me voy a San Lorenzo ¿Y por qué no te quedaron a la casa de tu abuela entonces? Pues tengo que agarrar dos colectivos para irme y acá agarro el 27 y me llegan más rápido En media hora Y si me voy de loco Es 49 En una hora Llega Hasta la ciclo de viaje Tengo que caminar ahora Ya ve boludo para la salud Agarrame una pija Esa es más saludable No Relajar el espíritu A tu hermana también le relajé que ahí, nadie dice nada Se le digan en el negocio de un chiste boludo Porque si funciona Y si funciona para que vamos a cambiar En realidad de cada cosa que yo digo Yo puedo encargarle de tu hermana A ese amigo que... Y si funciona para que vamos a cambiar Creo que el valor es arrepentir Nomás es que sea gracioso boludo Amiga sigue siendo gracioso A vos no me vas a sacar esa gracia No porque yo deciste demasiado de ese No porque son el contexto de tu hermana A mi no me importa eso Pero cuando uno dice tantas mil Yo puedo ver las drongas que viste allá Eso nunca pienso que era así Porque dice con esa voz que tengo Que fuerte es real Hijo de puta Si me da la san puta Que no mierda Hijo de puta que es grande eh Así cuando tu taxi te da confianza Viste el reggaeton Todo tonedado de todos esos taxi Con tan alerón y todo Con tan alerón y todo Si con tan alerón Que fuerte Bueno en la... En la cuadra O lo mejor dicho en la esquina del stock Hay que volarnos ya Si Bueno Ahora ya se Es que el otro El otro Es paña lindo Hasta ahora no encontré otro Todas las pañas que veo son Todas las pañas que veo son Todas las pañas que veo son Todas las asquerosas Y dice que estás en esta alerón Esa es que lo Esa es que lo Me importa Me importa Me importa Me importa ¿Qué? Ese es pelotudo Se habló con luz roja Ah También no creo que... Si creo que... Por lo menos vamos a decir Que no va bien ¿Quién es lo que estudia en la universidad En la universidad En la universidad En la universidad Es que no tiene que estar en España Mira es el Fernandito Pero papu ¿Quién puto viene a comprar? Yo lo que viene Ah, viene ¿Dónde está el stock? Acá... No, otra paña No lo sé, rico Por eso fue revolendo Acá es verdad? Si Mira esa plaza, papu ¿A cuándo es la puñalada? A mi es... Dos por cinco mil Acá viene eso Gracias demasiado No hay... Uno viene gratis De regalo Uno... Uno gratis con su compra Y por la próxima semana se... La próxima semana hay dos por uno Lle... Llevarle a la novia Un par de uno Lleva tres Ah, p*** Subí en... En un colectivo De dos mil a esta hora, p*** Hijo... El... El... Aregua Si... No... Itagua sigue voló Si... Me subí de... Ya me subí Ahora... ¿Qué es lo metido? Ya no estoy en cálculo Mami no está todavía Mami no está en cálculo Decime si va a ser Me tengo que doblar Tire... 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 Se te acuerda y te la auto de papá Si qué? Está todavía... No es para donde debería... Estoy cuidando... está todavía en mi mamá y dicen que no toca madera no hay madera que pena por que no se toca la pijama por que no se toca la pijama acá te hay que girar ¿eh? no te entiendo si yo voy a girar acá acá si ok hoy en día vos no quieres abrir las piernas a las chicas porque se suben las motos pero cuando están con el Brian si hasta la oreja hasta la oreja ya la puedes girar ya va a salir en la ruta por que no me chupas la pija vos ya me chupas señor que tiene que decir eso señoras yo estoy viendo pardo